Vamos a ver qué hacemos con este fuego Para que siga viva nuestra esperanza Somos ese futuro que nunca vemos Somos la mejor leña para su llama Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con este aire Olor a primavera está haciendo falta Olor a vino nuevo y a pan caliente Para que crezcan fuertes todas las almas Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con la vida Para que el fuego crezca en nuestras almas Para que el aire muera pan caliente Como tú mismo el mundo también respira Lo que hay que hacer es ver cómo el humano contamina Tanto tú como yo somos los culpables No esperes que el mar hable cuando basura le tiras Yo sé que el plástico facilita tu vida Pero también destruye la de muchos animales Vamos a sincerar el alma Para entender que en este mundo todos son únicamente iguales Los ideales al final todos coinciden En que el amor es lo que adentro de todos vive Desde el más chico hasta el más grande espécimen Todos venimos desde el mismo único origen La naturaleza no sabe de raza Por eso el sol con su luz a todos abraza Al lado de esta hoguera y su braza Escribo este poema en roca La brisa me alcanza Vamos a ver qué hacemos con este agua Que una lluvia nos limpie las horas malas Para que el río seco vuelva a ser río Y que su canto traiga la fe y la calma Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos con esta tierra Todo el amor de hoy se verá mañana Todo lo que sembremos será promesa Todo lo que nos pide son nuestras ganas Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos por la vida Para que el agua cante la esperanza Y que la tierra vuelva a ser posible amor Vamos a ver Vamos a ver Lo que hay que hacer Vamos a ver Qué hacemos por la vida Vamos a ver Qué hacemos por la vida Vamos a ver Qué hacemos por la vida Vamos a ver Lo que hay que hacer Dice ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Esa es la pregunta ¿Quién cuida del árbol? ¿Quién nos da la fruta? El aire que respira Aquí lo disfruta Hay que ver más allá De lo que nos gusta Y servir Aunque nos quedamos Hay que servir A la tierra que nos ayuda a vivir Cuidemos del agua Y aprendamos a discernir Entre la explotación Y el tener que consumir El ácido en la tierra Vuelvámoslo a sentir Bailemos este tema Soñando un buen porvenir Donde todos somos uno Con la naturaleza Y por fin Puede ser más feliz